Y vamos a disfrutar del próximo tema, no vamos a decir más, así es que con ustedes de nuevo Alex Bueno. Alex, gracias por permitirme conversar contigo, y te he visto aquí haciendo una grabación muy especial que viene por ahí, y noto que tu voz está... Como el primer día, como el primer momento. Yo diría que mejor, yo diría que mejor. ¿Cuál es, qué tú haces para mantener esa voz así, con esa condición? Yo oro mucho, yo oro mucho, porque ya todos saben que Dios me liberó de todo lo malo, entonces mi voz está más joven que hace 20 años, o sea, no porque lo dicen los maestros con los cuales yo he grabado, no, sino porque yo lo siento así. O sea, mi voz está más limpia, tú ves, a no maltratarla, con ese alcohol y esas drogas, está limpia, 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 gracias a todo el poderoso. ¿Tú crees que muchos coincidimos en que uno de los sobrenombres más, digamos, impactantes, más importantes, sobre todo que le ha quedado mejor a los artistas de Santo Domingo, como a Fernando y a ti, son el Magimbe y el Magimbe? Sí, ya que ustedes son de los artistas más queridos del país, en su tiempo pegado, mide de temas pegados, la gente no quería hasta los últimos. No, y ahora, actualmente. No, y tú ya querías también, llegando tarde a las fiestas, todas las cosas que hicieron, pero a pesar de todo, a pesar de todo, la gente siempre se mantuvo queriéndolo, y sobre todo como seres humanos también. Hay que reconocer que ustedes nunca fueron de conflictos personales con nadie. ¿Cómo tú interpretas esto del Magimbe y el Magimbe? ¿Tú crees que ese sobrenombre está bien ahí? Yo no, a mí no me hace nada, porque particularmente a mí me gusta que me digan el gorrión de la sierra, porque yo soy de la sierra, del Sibao, de una sierra, San José de las Matas, que queda enclavado en la sierra. Pero lo de Magimbe, lo de Magimbe, seguro fue que me relacionaron, como yo salí de la orquesta de Fernando Villalona, de Fernando, me pusieron Magimbe porque como que yo soy el hijo de él, en la cuestión del canto. En realidad, Fernando comenzó, cuando Fernando comenzó mi festival aquella vez, ya yo cantaba, porque yo comencé a cantar desde los tres años, y a los seis ya toqué la guitarra, comencé a tocar la guitarra y cantando, y mi familia tiene constancia de todo eso. Pero no me molesta que me digan Magimbe, en realidad, la gente que me llame como quiera, siendo que me sigan queriendo, está todo bien. Cuando se habla de las mejores voces del país, no del merengue, de las mejores voces, hay que poner en primera fila de juego, digamos que la pegaste en merengue, en bachate, en bolero, en balada, en todo, en salsa, prácticamente en todo. Sí, doctor, ciertamente, todos te consideramos eso, tú personalmente te consideras una de las mejores voces de República Dominicana. Yo tengo el don que Dios me dio, mi garganta, y creo que la sé utilizar, la sé utilizar y le meto todo el amor cuando hago lo mío, que es cantar. Creo que por eso me sale bien, porque tengo el don de la afinación, del tiempo, de la niñería, tú sabes. Entonces, yo no me considero ni más ni menos que nadie, pero sí cuando yo, como ustedes vieron, me pongo detrás de ese micrófono, cuando yo me entrego, yo digo, Dios mío, canta tú, yo me salgo de mí, de Alejandro, y sale el Álex Huerta. Pero no digo que soy mejor ni peor que nadie, no es mi estilo. Tú sabes que hay una nueva tendencia, independientemente de la música. Van cinco ya. La gente, los artistas están haciendo contenido, y yo mismo he dicho que queremos verte haciendo más contenido en las redes sociales. ¿Tú crees que la gente puede esperar más contenido tuyo ya en las redes sociales? Ya nos estamos preparando, estamos preparando material para abastecer todas las plataformas. Dios y la Virgen por delante ya vamos a arrancar en esta misma semana. Tú vas a poder también disfrutar de lo mío y todos. Ya hay que ponerse la pila con eso, porque es lo que está pasando en el mundo, tú sabes, hay que actualizarse. Y estamos en eso, o sea que ya pronto, pronto, voy para allá. El más invito a les vuelo, gracias. El gorrión de la sierra. ¡Buenas noches! Voy a volver a ser gigante para recordar... ¡Suscríbete al canal!